¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo lo ves? Vale, abierto. ¿También tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado. Aquí es donde descubrieron malas placas, preservadas dentro de depósitos de azar. No me sorprende. No pretenderás que montemos en esto. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto... ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Descaminamos! ¡Apóyese! ¡Vamos a descaminar! ¡Apóyese! 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 ¡Vamos a descaminarte! ¡Apóyese! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas. ¡Oh, tío! Pero, oye, mira... Oye, al ascensor. ¡No me jodas! Hay que dar un rodeo. ¡Vamos! ¡Qué comienzo! ¡No me jodas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!